¡Hola chicos! ¿Qué tal? Mi nombre es Maximiliano Garte y hoy día vamos a hacer algo súper entretenido. Hoy vamos a hacer también un video reacción porque, bueno, mi canal ya no es de dibujos, mi canal es de video reacciones de cualquier tipo. No, mentira, mentira, mentira. Vamos a hacer una reacción simplemente porque, no sé, tengo ganas de hacerlo. Lo que pasa es que hay un video por ahí rondando en YouTube hace ya muchos años. Es un video que, de hecho, la última vez que lo vi fue como hace tres años. Y el punto es que muestra mis dibujos cuando yo tenía 12 años. 12 años. Así que estoy seguro que a mucha gente le va a interesar este video. Muchos van a tener bastante curiosidad por ver, no sé, qué tal dibujaba de Maxi Arte a los 12 años. Sé que mucha parte de la audiencia es muy joven. O sea, hay chicos de 10, 7, 9 años. Así que 12 años va a ser como súper, súper entretenido. El punto es que el video dura como dos minutos y algo más. Entonces vamos a hacer una video reacción así en vivo, en tiempo real. Y después vamos a ir haciendo como un comentario o un review de cada dibujo. O de algunos dibujos así principales. Y les puedo ir comentando así como la historia de cada dibujo. No sé, algunas cosas así, anécdotas o por qué ese dibujo está ahí. O sea, va a ser interesante. Así que sin perder más tiempo, chicos, vamos al video. Las obras de Maximiliano Garte. Una mirada al futuro. Obras de arquitectura. Mira, mira, mira. Esos son los que ya hacían clases después, así como después de que pasaban la materia y quedaban un ratito libre. Así esos dibujos. Este es de Starcraft. Sí, este es de Starcraft. Era de las cosas que hacía típicas después de las clases. Necesito. El orgullo de un país. El orgullo de un país. A ver. Sí, sí, sí. Este es un tanque que hice en aquella época. Con la bandera de Chile, obviamente. Aunque no sé si un tanque sea el orgullo de un país. Pero bueno, eso pensaba. Algo perdido. Este es un mapa. Un mapa que hice con café. En serio. Qué genial. Volando por los aires. Ese es otro avioncito que hice también. Acontecimiento histórico. Ese es el combate naval de Iquique. Sí, para los que tengan dudas. Una obra maestra. Esa fue como una pintura que después le empecé a meter lápiz y quedó así como así. Un gran personaje. Adolf Hitler. Dios. ¿Qué más? Y unas cartas con un misterioso poder. Sí, 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 sí. Es que yo hice como unas cartas cuando era chico. Así como al estilo mitos y leyendas. Con ataque, defensa. Mira, todos esos dibujitos los hice. El demonio de la sangre. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de todo eso. El nombrador. Ese lo copié de una carta mito y leyenda. Ahí ni siquiera alcanza a leer. Pero es como un antiaéreo o algo así. Coloso. Sí, buenos tiempos. Buenos tiempos, chicos. Aniquilador, creo que dice. Parece. Lanzayamas pesado. Sí, me acuerdo cuando dibujaba eso. Torres Petronas, también. Buenos tiempos. Volcán ardiente. Oye, ese para ser 12 años no está tan mal. Monte Everest. Tanque HP. Mi letra, terrible. Mi letra, horrorosa, como siempre. Lanzacohetes alemán. Eso es lo curioso. Los dibujos mejoraron, pero la letra sigue igual. Cañón cuádruple. Cañón alemán, Pak 41. El Pak. Camión lanzacohetes antiaéreos. Bombardero americano liberado. No sé qué decía. Acorazado japonés. Bueno, ese parece que se está hundiendo más que otra cosa. Destructor americano. Bueno, buenos tiempos, chicos. Las obras de Maximiliano Ugarte. Artista Maximiliano Ugarte. Produce Catalina Ugarte. Ella es mi hermana, para los que tengan dudas. Inspiración de Starcraft. Soy fanático de Starcraft de por vida. Oye, qué buenos tiempos. Sí. De verdad, te lo prometo que ese video no lo veía hace como... Tres años. No reaccioné así como... ¡Wow! Yo dibujé eso. Porque, bueno, ya lo había visto hace como tres años. Y me acuerdo de la mayoría de esos dibujos. No de todos. Pero sí de la mayoría. Así que, nada. Estuvo súper interesante. Y qué tal si empezamos a ver así como cada dibujo de forma individual. Para ver que les puedo ir comentando. Así lo hacemos o no. Ya. Vamos. Vamos a eso. Bueno, bueno, bueno. Miren. Comenzamos con este. Comenzamos con este dibujo que es el primero. Y este es... Sí, sí. Este dibujo es de las obras que... Bueno. Obras de arquitectura, por así decirlo. Que yo hacía a lápiz. Simplemente con el bolígrafo. Con el lápiz big negro de toda la vida. Lo que pasa es que en esa época como que estaba muy rayado. Así estaba un poquito loco con los edificios. No sé por qué con la arquitectura. Y hacía cosas. Incluso hacía maquetas. Esto te estoy diciendo. A ver, en el 2000... Approx. 2005. O sea, hace... ¿Cuánto? 10. Hace como 13 años. Hace 13 años. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Hace 13 años. ¿Ok? Ahora yo tengo 24. Eso quiere decir que eso los hacía hace... Bastante. Me cuesta restar. No, mentira, mentira. A los 11 años. A los 11 años. O sea, muchísimo. Ven, si por eso les dije 12 años. Pero hay algunos que hice antes. Yo me acuerdo de este porque... Me acuerdo del curso en el que iba en el colegio y todo. Incluso me acuerdo que unos compañeros me dijeron... Oh, Max. No, estás súper bien. Tienes que estudiar arquitectura. Me dijeron en esa época. Obviamente no lo hice porque... Después se me quitó un poquito ese bichito. Pero... Súper entrete. Este es un dibujo de StarCraft que hice hace mucho tiempo también. Es un dibujo que hice... Aprox. ¿En qué época más o menos? También por ahí. Un poquito más. Quizá a los 12, a los 13 años por ahí. Pero en promedio los dibujos son a los 12 años. O sea, ese es el promedio. Y aquí dibujaba... Pero... Chicos, no les voy a exagerar. Pero cuando dibujaba a StarCraft, a los soldaditos disparando y todo. No dibujaba así. Simplemente así como... Dibujar como ahora que estoy escuchando música o algo así. No. En esa época era como que me ponía con el lápiz. Así. Como que disparaba yo. Hacía ruidos cuando dibujaba los tanques ahí. Como esos que se ven disparando. Era como... Estaba loco. Absolutamente loco. Por el StarCraft. Era un demente. Pero muy buenos tiempos. Es un dibujo que, claro. O sea... Es como típico de niño. Pero también es como entretenido. Porque hay tantas cositas chiquititas. Que es como que... Puedes hacerle zoom. Bueno, que la calidad de la imagen no es muy buena. Porque de hecho es un video. Este dibujo ya no lo tengo físicamente. Pero imagínate. Es como que tú puedes tomar... No sé. Algún soldadito o algo así. Acercar la imagen. Y después ver con qué está combatiendo. Subir. Bajar. Por la imagen. Hay muchos detalles. Así como entretenidos. A ver. ¿Cuál otro? Vamos viendo. Ah, ya. El Orgullo de un País. Este que dibujé del tanque. A ver. No. Por ahí. Ahí sí. Ahí se ve bien. Es simplemente un tanque. Lo que pasa es que en ese tiempo teníamos... Bueno, y todavía la tenemos. Pero ahora ya está como súper dañada. Es una enciclopedia de las armas de la Segunda Guerra Mundial. Y aparecía este. Y era un tanque, creo, alemán. No me acuerdo. Pero... O era un tanque. Y fue como que dije... Oye, está genial este tanque. Encima eran dibujos. Entonces es como que me dio muchas ganas de poder hacerlo. Y obviamente le implanté, por así decirlo, la bandera chilena. Cuando Chile jamás estuvo en ese conflicto bélico. De ninguna manera. Y le puse esos avioncitos que quedaron como un poquito chuecos. Pero el tanque, para tener como 12 años... Yo encuentro que está súper bueno. O sea, yo veo a alguien de 12 años hacer esto y le digo... Bien. Bien. En serio. Y vamos a otro. Algo perdido. Ya. Aquí les puedo comentar que este... Sí, esta fue una idea. Creo que fue que lo vi en un capítulo de Art Attack. ¿Se acuerdan de ese programa? Del Rui Torres. Parece que se llamaba el tipo este. El que lo dirigía. El que como que actuaba y todo. No me acuerdo el nombre. Pero él hizo como un mapa. Y parece que lo hizo con café. Sí me acuerdo. Sí, sí. Hizo eso. Y fue como que... Me dieron muchas ganas de hacerlo. O sea, me acuerdo que antes era como que intentaba ser como Rui Torres o como este tipo de Art Attack. Y nunca pensé que iba a estar como ligado a ese mundo hasta hoy en día. O sea, es como algo increíble. Pero claro, tomé como un blog así. Parece que lo bañé en café. Y después hice los dibujos. O hice los dibujos y después lo bañé. No me acuerdo, no me acuerdo, chicos. Eso ya sería pedirme demasiado. Pero mis letras son terribles. Y aparte de la calidad de la imagen, como que no. Montaña de no sé cuánto, dicen. Bueno, alguien ahí, sí. Encuentra todos los nombres que salen ahí en el mapa. Si logra ver qué dicen. Porque yo no veo mucho. Aparte, no sé. Oye, se va a ganar. Pero me aprecio de por vida. O sea, de verdad. Y vamos a otro. Este es un avioncito que dibujé. Creo que no estaba en clases. Este lo hice en la casa, parece. Tengo como ese recuerdo. Era un Boeing 747. El Jumbo. El Jumbo Jet. Sí. Ese avión que me encanta. O sea, me fascina ese avión. Creo que... No, 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 no. No, porque el Jumbo no tiene las ventanas del... Como el segundo piso hasta tan adelante. Ese parece el Airbus A380. No me acuerdo, chicos. Ven, ahí a mi mente me empieza a jugar una mala pasada. Porque no... Sinceramente, ya ha pasado tanto tiempo. El punto es que han pasado 12 años. 12 años. 12 años. ¿Cuánto? La mitad de mi vida. 12 años es mucho. Entonces ya es como... No, muy difícil recordar. Ya, esta que es como una obra de arte. Una obra maestra. Creo que... Creo que... Teníamos que pintar algo para el colegio, creo. Y usé este papelito como para limpiar el pincel o algo así. O no, 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 no. Usé este papelito para ir mezclando la pintura. Entonces, por eso es que se ven como tan abstractos, tantas manchas. Y claro, después lo tomé y dije... Uy, es que se ve bonito. ¿Y qué pasa si lo mezclo con grafito en esa época? Y empecé a hacer así. Y fíjate, se ve como una obra bien bonita. Avaluada en aproximadamente 3 millones de dólares. O sea, a menos que eso, no. Yo también creo lo mismo. Ya, vamos a Adolf Hitler. Estas ya son las cartas que yo inventé en esa época. Bueno, voy a dejar un video especialmente. Hecho para comentarles de qué se trata todo esto. De las cartas que hice. Pero les puedo comentar que fue simplemente que... Viendo, no sé, las cartas mitos y leyendas. Y todo eso. ¿Y cuál era la otra? Ah, no me acuerdo la otra. Eso, donde estaba el dragón azul de las... ¿Cuántas cabezas o algo así? No me acuerdo el nombre. Pero yo veía esos dibujos animados, sí. Y aparte tenían cartas así. Como las mitos y leyendas. Entonces fue como que me dieron ganas y los empecé a hacer yo mismo. Y lo más gracioso es que les ponía ataque y defensa a las cartas. Y abajo una descripción de cuál era su especialidad. Y también les ponía como un comentario, una historia, un resumen así. Y claro, aquí Adolf Hitler. Siempre lucharé y jamás rendiré. Viva Alemania. Eso puse yo. Y fíjate. ¿Se parece a Adolf Hitler, sí o no? Sí, se parece. Y eso es increíble porque no lo calqué. Lo dibujé así, simplemente viéndolo. No digo que era un maestro de esa época. Pero yo encuentro que es como que para esa época es bueno. ¿Sí? O sea, sin tener conocimientos del dibujo. Algo había ahí. Había como material para trabajar. A eso quiero llegar. A ver. Claro, aquí están las cartas. Visión. Esta, por ejemplo, yo la inventé. Sí, porque esa no existe en nada más. Creo que sí. Esa la inventé, creo. Aquí, por ejemplo, arriba. A la izquierda le puse 6 y a la derecha 6. El 6, no me acuerdo cuál era, defensa o ataque. Pero uno era uno y el otro no sé cuánto. Y ese de 5 abajo, ahí a la izquierda, era, parece, lo que costaba poner la carta ahí. Saben que no me acuerdo, chicos. Este ya no me acuerdo. Ya es como demasiado. Pero mira, manto de oscuridad. ¿Ven? Ahí abajito se ve. Este es como otro tipo, porque hice como muchas series de cartas. Habían como distintas versiones y todo. Ataque 35, defensa 35. Como que no tiene mucho sentido eso. ¿O sí? No sé por qué lo dice, pero bueno. El demonio de la sangre. Este también creo que lo vi, parece que en una carta o en algo. Pero no exactamente igual. Entonces me inspiró a hacerlo. Este es otro, el nombrador. También, también es... No, no. El nombrador sí lo copié de una carta de mitos y leyendas, creo. Y creo que incluso tenía el mismo nombre. Parece que fue como una copia, una vil copia. Muy mal. Y a ver, aquí hay otro. Este lo inventé, por ejemplo. Este es totalmente inventado por mí. Es un alemán. Ah, no, mira. Ahí dice cañón LMK. Y estos los inventaba, porque estaba como obsesionado con lo bélico en esa época. Con las armas, con los misiles, con las explosiones. Era un loco. Estaba demente en esa época, de verdad. Si hubiese nacido en Estados Unidos, hubiese sido muy peligroso. Como ya las armas son legales y todo eso. Menos mal que no. No pasó nada. Coloso. Aniquilador. Aniquilador. Ese también lo inventé, sí. Yo al tiro reconozco así cuál es lo inventé. Porque son los como que tienen menos técnica. Porque los otros más buenos son copiados. O sea, casi totalmente. Lanzallía más pesado también lo inventé. Torres Petronas. Sí, este quedó bien bonito. Como el degradado del aterdecer. Así quedó como bien bonito. El naranjo, el amarillo. Y el punto de fuga igual interesante. Volcán Ardiente. Este sí me acuerdo harto, porque... Una vez hice... Cuando hice la evolución de mis dibujos, parece el video. Ahí hice como la comparativa de este volcán. Así cuando tenía 12 años. Y el volcán que había hecho como a los 19 o a los 20 o a los 21. Algo así. No, a los 21 creo. Sí, a los 21. Pero sí me acuerdo. Monte Everest. Oye, pero ¿cuándo has visto tú que el Monte Everest abajo tiene unos árboles y un lago? Eso es mentira. Eso es porque lo inventé. O sea, eso es porque simplemente no... No vi que... No sé. Fue como una cosa extraña. Simplemente eso. Aquí hay otro. El tanque HP. Este también creo que lo inventé. Sí, porque me gustaba como hacer ese efecto. Y ahí se ven como los misiles cayendo. Que parecen bengalas casi. Pero bueno, quedó como bien gracioso. Lanzacohetes alemán. También. También interesante. El camioncito. Cañón cuádruple. Ya, ven. O sea, todo era bélico en esa época. Todo bélico. Ya, este... Cañón alemán PAS 41. Este lo copié de las armas de la Segunda Guerra Mundial de esa enciclopedia. Por eso es que sale. Los alemanes crearon una defensa antitanque muy eficaz. Ya que su disparo podía llegar a... ¿A cuánto? A más de 8200 metros. Más de 8 kilómetros. Guau. Interesante. Hasta el día de hoy... Mira, eso me parece interesante. A ver, ¿qué más? ¿Camión lanzacohetes antiaéreo? Este no me gustó mucho. Así como la perspectiva. Pero bueno. ¿Qué le vas a pedir a un niño de esa edad que ni siquiera ha estudiado arte? Que no ha ido a un taller de dibujo. Que no se dedica a practicar. O sea, no le puedes pedir mucho. ¿Cierto? Este también lo copié de las armas de la Segunda Guerra. Bombardero americano libera... Ah, antes tampoco pude pronunciarlo porque iba a decir libertador o algo así. Liberator. Bueno, es una palabra en inglés, supongo. El gran bombardero trabajó intensamente en la lucha antisubmarinos. Y nadie se pondría delante de él. No entiendo mi letra. Si no es que no sepa leer, es que mi letra es un desastre. Absolutamente es mala. 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 Muy mala. De verdad. Es horrible. A ver, ¿qué más? Acorazado japonés. Este también es como interesante. Y este es gracioso porque al final el acorazado se está hundiendo. Es como que tienes una carta que se está hundiendo. Porque imagínate, se está hundiendo. Eso es lo extraño, no sé por qué. Pero bueno. Destructor americano. Ay, no, ¿qué pasó? Ahí sí. A partir del 7 de diciembre de 1941, estos destructores ayudaron mucho a los estadounidenses. Ese quedó bonito. Ese destructor. Sí quedó como bien... Sí, simple. Bien bonito igual. Oh, y ahí terminaron. A ver, era el último si... Bueno, bueno, bueno. Ese fue como el comentario que les quería hacer del video. Vamos a poner... Nada, ¿qué? Vamos a poner nada. Simplemente voy a hacer ello. Ahí atrás tenemos el... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí tenemos el canal. Así que como... No sé, para que se vea un poquito mejor. Quise hacer este video porque la verdad... No sé. Quiero ir haciendo cosas así. Compartiendo cosas absolutamente improvisadas. No prepararme un guión, nada. Porque encuentro que es como entretenido. Y es interesante poderles mostrar cosas que yo hice hace mucho tiempo. Y para que ustedes también las vean. O sea, si el día de mañana me pasa algo, por ejemplo. Y muero. O cualquier cosa. Y no estoy. Estas cosas van a ser súper bonitas de que queden ahí en la plataforma en YouTube. Por eso es que me gusta tanto esto de subir videos y todo. Porque es como que queda un registro de lo que tú haces. Que si no estuviese esta plataforma, no existiría. Así que... Así que eso, chicos. Fue como bien improvisado todo. Voy a mover un poquito el micrófono. Ahí, para que se escuche un poquito mejor. No sé si se habrá escuchado bien todo porque lo tenía como apuntando a otra parte. Pero bueno. ¿Qué más les puedo contar? Nada. Ese fue el video. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y también quizás... Yo creo que sí. En la cajita de los comentarios. Para que vayan a ver ustedes el video original. Para que lo puedan ver en mejor calidad. Y quizás... No sé. Para que puedan observar. Ahí dejen un like a ese video. Compártanlo. Coméntenlo. Es un canal de mi hermana. Creo que sí. Súper antiguo. Así que... Nada. Eso. Fue bonito mostrárselos. Y también para mí verlo es como emocionante. Así. De verdad. Voy a llorar. No. Mentira. Mentira. Pero eso chicos. O sea. Imagínate. Hace 12 años. Yo lo que pienso ahora. Lo que estoy pensando en este momento. Es... En 12 años más. En 12 años más. Quizás. ¿En qué voy a estar? No lo sé. Quizás sigo aquí en YouTube. Quizás no. Pero... Yo creo que sí. Yo creo que voy a seguir en esto. Y... Y así hacemos un video también comparativo. Cuando tenga como 36 años. Voy a decir. ¿Qué hacía mis 24 años? Y vamos a ver los dibujos de hoy en día. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado este video. Estuve como súper energético. Como súper motivado. Porque... No sé. Quería hacerlo. Y aparte. Me tomé como todo el café de esto. Así que quedé como... Uff. Muy arriba. Y nada chicos. Espero que... Que nada. Que le den like a este video. Compártanlo. Comenten alguna cosa. Ah. Y algo así. Algo así. Algo así. Déjenme en la cajita de los comentarios. ¿Qué cosas quieren que haga así también improvisando? O sea. Si tienen videos en YouTube. De alguien quizás dibujando. O dibujo. Si quieren que yo haga también videos. Reacciones así. Pero relacionadas al arte obviamente. Yo encantado. Necesito como más ideas. Si ustedes son espectaculares en eso. Ya me dieron buenas ideas de conversar así como temas de arte. Y de dibujo. Y dar consejos con este mismo tipo y prototipo de video. Así simplemente conversando. Improvisando. Y también las tengo anotadas. Pero acerca de hacer video reacciones. Yo no sé qué podría hacer. Así como más de esto. Porque bueno. Lo que sí puedo hacer es mostrarles los dibujos que hice en el 2013. Y todo eso hasta el 2018. Que me faltaría. Pero obviamente en alguna semana más. Cierto. Porque ya subí hace poquitos días. El del 2012. Pero además de eso. No sé qué otra reacción podría hacer. Como relacionada al dibujo. Ese es el problema. Porque reacciones es súper fácil de hacer. Y hay miles de videos entretenidos. Pero relacionados al dibujo. Y que valga la pena hacer. Como que. Ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero bueno. Ahí ustedes si me pueden ayudar. Sería perfecto. Y nada chicos. En serio. Que estén muy bien. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.